No hay mal que dure cien años. ¿Cómo está mi reina? Bien. ¿Sí? Ya, ya, Pedro, siéntate. Ya está el desayuno, anda. ¿Le dijiste? No, pero ya viene bajando y pensé que era buena idea que le dijéramos los dos. Vamos a ver cómo toma la noticia. Ya ves que tu hijo es un poco delicadito. Ay, Pedro. ¿Qué noticia? Siéntate, hijo. ¿Qué noticia, mamá? Mira, eh... Pedro me pidió que me casara con él y le dije que sí. ¿Es en serio? Sí. Mamá, ¿estás segura? ¡Claro que estás segura! Pero mamá necesita un hombre que la cuide. ¿Me entiende a mí? Que la cuide. Y que la atienda. Ya estás grande, chavo. ¿Tú entiendes? Ella, ¿dónde vas? Ella, mi amor, mi amor. Entiendate. Te dije que era muy delicado. Hijo. Hijo, espera. Pedro tiene razón. Necesitamos a alguien que nos proteja. ¿Tiene razón en qué, mamá? Mira, mi papá falleció hace dos años y hemos estado bastante bien tú y yo solos, ¿no? Pero es que yo necesito a alguien que está a mi lado, que me cuide y me proteja. Mamá, mamá, yo te puedo cuidar. Me tienes a mí. Por favor, no te cases con este señor. Piénsalo bien. Ay, hijo. Mira, yo quiero que tú hagas tu vida. Tú tienes muchísimos planes a futuro. Yo en algún momento te voy a estorbar. Yo necesito a alguien que me acompañe. Mamá, jamás me vas a estorbar. Jamás. Si tú me dices que eres feliz con este señor, ok, yo ya no digo nada. Pero no creo que sea la mejor opción, mamá. Ve cómo está. Velo. Ve cómo... Pero si soy feliz, hijo, yo amo a Pedro y quiero pasar con él el resto de mi vida. Pero necesito que tú me apoyes. Está bien. Entonces te deseo la mayor felicidad del mundo, mamá. Vamos a ser muy felices, Luciano. Vas a ver que sí. Está bien, mamá, ya me voy. Dale, amor. Mi vida. Sí. Te pido otra, por favor. Sí. Ey. Mi beso. Ya te la traigo. ¿Qué onda, Lu? ¿Cuál es la urgencia? Oye, sigue en pie la tocada del fin de semana, ¿no? Pablo sí va a ser cargo de los detalles. Laura, pregúntale a Pablo si se va a hacer o no, por favor. Oye. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, no estoy bien, no estoy bien. Todo está mal. Laura, mi mamá me dio la noticia de que se va a casar con Pedro. ¿Pedro? ¿El mecánico? Sí, el mecánico. ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y entonces? ¿Qué pasó? ¿Ya listos para la tocada del fin, no? Yo no sé, pero escuché que va a venir un agente y va a venir un presidente. ¡Ah! ¡El presidente! No, 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 no. Bájale dos rayitas que trae bronca. ¿Qué? ¿Qué pasó? Puta, no me digas que estás afónico o que te rompiste los dedos de la mano izquierda porque... No, 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 güey, 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 nada que ver. Entonces, es que mi mamá se casa con Pedro el mecánico. ¿Qué? No, no manches. Oye, pero está como el cuento de la bella y la bestia, ¿no? ¿Qué va a hacer tu jefa con ese gañán? Oye, no estás ayudando en nada. Oh, perdón, perdón, carnal, es que de repente... Está bien. Mi mamá dice que está enamorada de él y que necesita una persona que la cuide. ¡Ay! No manches, no, no, no. Esto es argumento como del siglo antepasado, ¿no? Ay... Oye, perdón. No, está bien. Oye, bueno, pero pues la llevan bien, ¿no? O sea, sé que están superando la muerte de tu jefe, pero pues no les hace falta nada. No, no, a mí no, pero parece que mi mamá sí. A ver, tu mamá es una mujer inteligente. De seguro está tomando una buena decisión, ¿sí o no? No, bueno, ¿crees que está tomando una buena decisión? Ya lo dijeron ustedes, Pedro, no es de fiar. Mira, nada que ver con la clase social, eso de verdad no me importa, pero toda la colonia sabe que Pedro no es una persona de confianza. ¿De verdad crees que mi mamá está tomando una buena decisión? A ver, ya, ya, pues sí, está bien, como si así lo dices, pues no. Sí, la verdad que sí está del nabo, ¿eh? Bueno, y a ver, ¿qué, pues, con la tocada? ¿Con todo? Ya me dijeron que te casaste con la Rosenda. ¿Es verdad o son chismes? Tengo que ver por mi futuro, mi reina. Dijiste que siempre ibas a estar a mi lado, que me ibas a cuidar. Y te voy a cuidar. Yo siempre cumplo lo que prometo. ¿Y cuando estés con Rosenda, qué? ¿Normal? Tú y yo seguimos, ¿no? ¿En serio? Pero ya estás casado. Y la mayoría de tus clientes también. Entiende que los hombres necesitamos a veces un poco de diversión para que no sea tan aburrido, ¿no crees? Entonces, ¿seguro que nada va a cambiar entre nosotros? Nada. Tú siempre me vas a gustar, ¿eh? Ándale, ya vete que estoy trabajando. Nos vemos donde siempre. Está bien. Adiós. Qué caray, mi chavo. Estas muchachonas no entienden que uno ya no está disponible porque estoy casado. Vengo a ver cómo va mi coche, nada más. Ahí va. Mañana queda. Órale, pues. Nos vemos mañana, entonces. Gracias. Oye. Luciano no tiene que enterarse de lo que acabas de ver, ¿verdad? Mire, don, que le quede bien claro. Si yo le traje mi coche a usted es nada más para hacerle el paro a mi amigo. Porque a mí, la neta, a usted no me cae nada bien. ¿Te gustó? Te dije que nada iba a cambiar mi vida. Sí, pero ya no te voy a ver tan seguido como antes. Pues no. Pero cuando te vea, te voy a compensar. Ay, sí, pero la verdad, Pedro, eso ya no va a ser negocio. Ya no te voy a poder atender nada más a ti. Voy a tener que buscar otros clientes. ¿Sí? Atrévete. Y vas a ver cómo te va. Está bien. Además, no sé quién va a querer levantarse a una prostituta vieja y fea. Por lo que veo, rogona. No eres la única que da el servicio en la colonia. Mi vida me puedo buscar otra. Ahí te ves. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Qué tal tu día? Pues... la verdad, no tan bien como yo quisiera. Sí estoy un poco preocupado porque... no sé si voy a poder darte la vida que te mereces. Ay, por eso no te preocupes. Yo tengo mis ahorros y... y esta casa es mía. Justo de eso quería hablarte. Mira. Como te dije, las cosas no van muy bien y... necesito un poco de dinero para poder competir. Entonces, quería ver la posibilidad de... pedir un préstamo sobre la casa. Y yo te voy a pagar mis ames, te lo prometo. Ay, Pedro, no sé, no sé. Porque esto es lo único que tenemos los seamos yo. ¿No tienen que ensayar a esta hora? Bueno, es que es la única hora que tienen. Van al colegio todos. A ver, mi amor. Cuando yo viva aquí, esos ensayos se acabaron. Pero es que no tienen dónde ensayar. O sea, es el único lugar. Y aparte, a mí me encanta escucharlos. A ver, mi amor. Si vamos a vivir juntos, todos tenemos que ceder en algo. Mira, ¿qué te parece si... si yo les presto la parte de arriba de mi tallar? Ahí pueden hacer todo el ruido que quieran. Mi amor, no es ruido. Digo, a lo mejor a nosotros no entendemos la música esa, pero... Mi amor, te juro que lo único que quiero cuando llego de trabajar es descansar. Es mucho pedir. Además, nuestro hijo va a necesitar un espacio para él solo, ¿no crees? Bueno. Sí. ¿Entonces? ¿Qué haces si hay eso? ¿Sí? ¿Qué haces si hay eso? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Ey! Tu mamá te quiere decir algo. Hijo, yo creo que es mejor que busquen otro lugar para ensayar. Aquí ya no va a ser posible. Ay, muchachos, lo siento mucho, de verdad. Muchachos, voy a hablar con mi mamá. Los veo después, ¿sí? Los acompaño. Sí. Bye. Adiós. Bye. Chao. Mi amor, mi amor, no es casa de ellos. Es tuya y mía. Tranquila. Mamá, no puedes hacer esto. Luciano, trata de entender. No, no, no entiendo. No entiendo, mamá. ¿A ti te gusta que ensayemos aquí? ¿Te gusta cantar con nosotros? Esto no es cosa tuya, mamá. Seguramente Pedro te está metiendo ideas en la cabeza que nada que ver. ¿Por qué lo dejas que opine, mamá? Ni siquiera es tu esposo. Ya, ya lo es. ¿Cómo? Bueno, es que ayer a Pedro se le hizo que era buena idea y fuimos y nos casamos. Entonces, a la mañana me metiste. No entiendo, mamá, ¿por qué? Ay, hijo, es que hay algo más también. Estoy embarazada y... Y él tiene razón. Estamos en el cuarto para... para tu nuevo hermanito. ¿Es en serio? Mamá, está bien. Está bien, sí. Si tú estás feliz, yo también voy a estar feliz por ti. Solamente te pido que, por favor, me digas las cosas antes. ¿Sí? Somos una familia. Era lo mejor, mi vida. ¿Qué hay de cenar? No, yo te he preparado algo. ¿Qué? ¿No te dijo tu mamá que ya no tocaras en la casa? No es tu casa. Ya veo lo que se me dé la gana. ¿Cómo ves? Ahí sí te equivocas, mi chavo. No toques mi guitarra. Tu mamá te paga la escuela de música, ¿cierto? Ajá. ¿Y qué? Bueno, pues por si no te acuerdas, tu mamá se casó conmigo. Y por lo mismo, todo lo de ella es mío. Y a mí no se me da la gana pagarte la escuela de música. Porque la música es para maricones. Pues eso no va a pasar, fíjate, porque mi mamá nunca va a dejar que... Sí, sí, sí. Ya te vas a dar cuenta de lo que puede pasar. Ya llegué, mamá. Oye, ayer Pedro se puso a hablar conmigo y me dijo que ella no quería que siguiera estudiando. Ya no voy a poder pararte los estudios de música, hijo. Es que con esto del bebé... Y yo que vine a hablar contigo para ver si se podía que pagar a la mitad de la colegiatura trabajando. ¿Te das cuenta de lo cara que es la escuela de música? Lucia, no es para niños ricos. Te tienes que ubicar en tu realidad. Estás hablando igual que Pedro, mamá. Ya no sé qué pensar. Pues piensa que estábamos viendo una realidad que no era la nuestra. Pero es que ahora con esto del bebé yo tengo que pensar en... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? Mamá, 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 mamá. ¿Qué tienes? Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá, ¿qué tienes? Por favor, reacciona. Mamá, mamá. Tranquila, mamá. El bebé está bien. No le pasó nada. No fue nada grave. Amor. Ahí estás otra vez. Preocupando a tu madre con tus caprichos. Mira, no es ningún capricho, ¿sí? La música es algo que me encanta hacer. Hijo, hijo, hijo. Por favor, te lo suplico. Por favor. Está bien, mamá. Está bien. No tienes nada que suplicar. Ya entendí. Voy a trabajar y... pues poco a poco voy a poder pagarme mi carrera. Te falta barrio, mi chavo. ¿Qué crees que el mundo te está esperando o qué? Hola. Soy Luciano. Soy bonito, toco bonito y canto bonito. Quiero que me la den de... de dueño. Una más y te vas de la casa. Descánsame. Te siempre. ¿Y ahora qué pasó? Nada. Nada, estoy bien. Ahí vengo. ¿Qué quieres? Ya párale, mi chavo, o tu mamá y tu hermanito van a pagar las consecuencias. ¿Entiendes? A ver si así pueden seguir tocando. Te saludo. Te saludo. Te saludo. Te saludo. Te saludo. Te saludo. Te saludo.